Bueno, vamos al comentario de nuestro analista político Juan Jaime Sánchez Mesa. Adelante, por favor. A pesar del insignificante tamaño de su economía, de lo reducido de su población, la crisis humanitaria y política cubana ha traído como consecuencia una infinidad de reacciones en todo el continente americano y más allá. La izquierda latinoamericana, así como los más altos dirigentes políticos de todos los países, han salido a expresar mensajes, ya sea de apoyo o de condena a la dictadura político-militar de ese país, mientras que problemas más graves en países más grandes e incluso en regiones enteras de América Latina, Asia o Europa, apenas se generan algunas opiniones aisladas que ocupan espacios de carácter secundario en los medios de información. Mi opinión es que la importancia de Cuba reside en que nació como un símbolo excepcional, único, de que era posible instaurar el socialismo en América, lo que a su vez generó infinidad de versiones, todas ellas fracasadas, por cierto, que trataron de tropicalizar la experiencia cubana en toda América Latina. El fracaso de la Revolución Cubana y su mitología de revolucionarios triunfantes agotó su discurso redentor y recurrió a la represión vulgar bajo el disfraz de que el pueblo organizado se defiende a sí mismo cuando castiga a palos y balazos, toda disidencia y cuando toda opinión contraria al poder se convierte en traición a la patria. Esta vez el pueblo sorprendió al gobierno. El hambre venció al miedo y a la autoridad sobre los de abajo. Muchas gracias.